Mis 3 Deni del 69 Acá de grabar mi amor Diga a la cara mi amor Diga a la cara Tratando aquí de negociar con el jefe Un policía Aprende por mí Agarre la mano Venga mami venga Fermín Apellido Fermín Apellido al jefe Un policía Apellido al jefe Gracias por ver el video.